Hola chiquillos, por acá Ken, con mis compañeros, los alumnos, un tutorial para ver, esto es la segunda clase, en la clase anterior aprendimos a mantenerlo en la cintura, a ver chiquillos, no lo veo, agarro el campo, tranquilos, lo mantuvimos en la cintura, aprendimos a dar pasos para adelante y también para atrás, aprendimos a dar la vuelta en una dirección, aprendimos a jugar con los brazos, brazos arriba, brazos a los lados, brazos adelante y también a bailar los brazos con los brazos de Gogo, para un lado y para otro, ok, después de eso hemos empezado a practicar otras cosas, lo primero es, vamos a intentar meter los brazos en el lula, en el espacio de lula, la idea es hacerlo con un movimiento rápido, primero un brazo, entra, que pase un par de veces y sale, después el otro brazo, entra, un par de vueltas, sale, ok, es normal que se nos caiga así que no tenemos de qué preocuparnos, después vamos a intentar metiendo los dos brazos, nada más entran los brazos y salen, entran y salen, ven, a mí también se me en cada lula, nada pasa, un pequeño tip, la mayoría de los trucos se nos hacen un poco más fácil cuando estamos girando, entonces, este de los dos brazos a mí se me hace más fácil girando, yo estoy girando y yo meto los dos brazos y los saco, cuando ya logre meter los dos brazos voy a jugar con los hombros, de la siguiente forma, entran los brazos, me hago un poquito para atrás para que puedan verme el cuerpo y con los brazos pegados, los hombros van para arriba, ok, esto me va a ayudar a que el lula vaya subiendo poco a poco, entonces, si lo hago sin dar vuelta, me cuesta un poco, pero para que vean, meto los brazos y rápidamente empiezo a subir los hombros, y ya está en la cintura, ya está en el cuello, cuando ya esté en el cuello, vamos a intentar subir los brazos, sube uno, sube otro y dejamos que vaya, insisto, es mucho más fácil para mí cuando estoy girando, entonces, mientras voy girando, meto los dos brazos, vamos, lo subo al cuello, después, meto los dos brazos otra vez para arriba, y que vaya. La otra parte es subirlo al cuello y dejarlo salir del cuerpo, ¿cómo lo hago? Primero lo subo, y una vez que subió, con las manos en posición de oración, intercepto el lula y sube, puede ser con un pie, o puede ser, disculpen, con una mano, o con las dos, igual a como subió, voy calculando cuando baja, ¿ok? El otro truco que vimos fue, en las rodillas, para las rodillas me voy a hacer un poco más atrás, porque si no, no me ven, es más, voy a necesitar, una voluntaria o voluntario, que me ayude a grabar, ¿ok? Nada más así, es que si vos no vas a poder ver, porque, dejarlo justo ahí donde estás, perfecto, la idea es empezar debajo de las rodillas, lo tiro duro, y es rápido, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, con las rodillas completamente juntas, ¿ok? Eso es lo más importante, y el movimiento, si ven, es adelante y atrás, no es círculos, porque se cae, ¿ok? Se puede hacer, con las dos rodillas al mismo tiempo, o con una rodilla sólida, o base, y moviendo la otra rodilla, ¿ok? Ahora sí, ya podemos regresar la cámara por acá, para que intentemos todos. Intentar en las rodillas, ¿será que se ve? Yo creo que no se ve, pero no importa. Ahí sí se ve, holi. Entonces, practíquenlo en la cintura, chiquillos. Entonces, no importa que se caiga, la idea es, que se mantenga en las rodillas. ¿Ok? Y se puede caer todas las veces que haga falta, no hay ningún problema. Ellos también están aprendiendo, aprendieron este truco hoy, y algo importante es que estos trucos hay que practicarlos varios días, para que el cuerpo se vaya acostumbrando, ¿ok? Entonces, ya tuvimos ese, y también aprendimos a detenerlo en la cintura. Entonces, lo tenemos aquí en la cintura, con un hula un poquito más grande, para la rodilla usamos uno más pequeño, porque el círculo es más cerrado, entonces es más fácil con un hula más pequeño. Pero ahora en la cintura, con el hula que estamos acostumbrados a usar en tamaño, vamos a intentar detenerlo, poniendo la mano sobre el hula, en el ombligo. O sea, aquí. Cuando pasa por el ombligo, lo agarro y lo detengo. Lo detengo con una mano y con la otra lo termino de estabilizar. Y después, para el otro lado. Recuerden que para el lado opuesto es mucho más difícil, pero es muy buena práctica para coordinación y para lo que es motora gruesa, ¿ok? Desde el ombligo, después pongo la otra mano, y nos devolvemos. Y eso es todo lo que vimos en la clase de hoy. Ahora vamos a lo de la clase de HOOP Fitness en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!